Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal ¿Cómo veis chicos y chicas? Ya estoy en la nueva casa De hecho, pediros disculpas Porque a lo mejor escucháis un poco de eco Hoy y mañana decoraré Esta habitación, así que por lo tanto Lo siento muchísimo, pero como sabéis Las mudazas son complicadas Hoy que vídeo toca, como siempre, como cada lunes Reaccionando a vuestra jugada Serie en la que vosotros me enviáis Vuestras mejores jugadas a este Correo y yo reacciono A ellas, evidentemente van a ser las mejores Así que me tenéis que enviar jugadas De nivel muy alto, si tenéis alguna Duda de cómo enviar las jugadas Tenéis toda la información en la descripción Así que chicos y chicas, vamos a ver vuestras jugadas Porque esta semana es Una de las mejores de toda la serie ¡Let's go! Como estáis viendo Chicos y chicas, no he visto el vídeo Evidentemente, ya que me lo monta mi Moderador, Itaro, que es a la persona Que enviáis al correo, y deciros Una cosa, Itaro me ha dicho que Bueno, ha subido bastante el nivel Ya que normalmente para hacer un capítulo Veía alrededor de 100 clips En este vídeo hay 300 Me ha asegurado que hay un nivel bestial Así que, vamos a ver si no se equivoca Vamos a hechos chicos y chicas Y después, por cierto Bueno, habéis escuchado el scope Os diré cosas de la nueva casa, ¿vale? Que seguramente tengáis muchas preguntas ¿Vale? Esa plaza es bastante buena Por si hay alguna persona inside Falla el disparo Esta es una situación a parecer bastante complicada ¡Wow! 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 ¡El de Ivy! ¡Qué buena! Un colateral Se hace el tercero El cuarto que viene por ahí Y si no me equivoco Habían comprado Así que tiene bastante más valor Vale, mata al primero Mata al segundo Ahí tiene al tercero Cobblestone Que ya no se juega Como sabéis No se juega Porque ya no está en el circuito oficial Y bueno A vosotros que os gusta más ¿Tú estos o cobblestone? Decídmelo en los comentarios Por favor Pues tiro Le han metido ese wallbang Por cierto Esa pared Que mucha gente No lo suele hacer Bueno Se está como flipando Un poco Con el inspeccionar El arma Y todo eso ¿No? Eh Lo que iba a deciros Esa pared es wallbang Muy poca gente Hace wallbang En esa pared Y si disparáis En el GB Y atravesáis ahí Vais a hacer muchísimo daño Voy a coger la pedo En mi ¡Uf! ¡Oh! Voy a hacer La dos malas Pumbo Uno muerto Y otro muerto No me he jugado Dejo me he petado ¡No! ¡No! ¡Esa es suerte! ¡Esa es suerte! ¡Pero cómo mata Al de corta! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! De momento Las jugadas Están guay, eh Mata al segundo Tercero que estaba entrando De la zona A ver Los picks Los están haciendo perfectos El tío, eh O sea Ha aparecido cuando Tenía que hacerlo Muy buena Yo no he hecho Un colateral Con el scout Y el no Es ese ¿Vais a hacer un triple? ¡Wow! El del triple, tío El del triple Oye Se habré flipado Con el de antes De mirar, eh El suertudo De los nosecops Que encima le da Al que estaba Al fondo Que no pintaba Es la típica Que no pintas Una mierda Y le pillas Buena, buena, buena Estoy disfrutando Con este vídeo, eh Estoy disfrutando Veo mucha UVP Me mola ver tanto UVP Porque, coño Yo soy UVP Y la verdad Es que, coño Me gusta ver Vuestro nivel Con él ¿Debería hacer Una serie Jugando con vosotros Con el UVP? Debería hacerlo Por cierto Y Taro aquí Que se ha colado Como me cago Espero que sea Buen clip Y Taro De momento No está nada mal Fíjate que Joy Me hubiera quedado cerca Y le hubiera buscado El nosecops Ahí lo tenemos Buen clip Buen clip Ha sido un ahí Bastante bueno Seguimos viendo Mata el de rampa Se queda aquí Holdeando con Héctor Mata el tercero El cuarto O sea Han hecho un split Por Anders Un poco Y por medio Y ahí tenemos Al último Lo que estoy viendo Lo que más me sorprende Es que apenas falláis Balas cabrones Bueno Tenemos un vídeo Un clip con el AK Cosa que agradezco Hay que variar Hay que variar Si traéis vídeo Con Diggel o con otras armas También se valorará Mucho más ¿Vale? Muy buena Eso sí De hecho Esta persona Ha jugado Me parece que jugué Hace no mucho Contra él En YPL Uy El transfer Uy Pero que estamos viendo Chavales Que hay transfer Y todo Esto que es Un ratito A las jugadas Profesionales Venga Seguimos viendo Con AK Me gusta Me gusta ver variedad Vale Tiene uno en main Y uno en coche Diría A ver Ahora todo el mundo A centrar O sea Yo estoy Me estoy quedando Loquísimo Que bien con la Dragon Lore Ulala Por cierto Sabéis que la Dragon Lore Es el colateral Muy rico Nadie estaba mirando Por ese problema La Dragon Lore Ha bajado De unos 2.200 dólares A mil y poco En Opestin Es una locura Bueno Aquí están haciendo Un dos ya Es over Como decía Miss Carter Es over O sea O sea Que sacada de rabo Tío Hay mucha gente Que se pone la mira Aquí por cierto Mucha mucha Y un gesso Que no tiene sentido Hay mucha gente Que se pone la mira Con A mi No me disgusta A lo mejor Un día la pruebo Porque no me disgusta Para nada Por cierto Que se me va la cámara Como veis Chavales Es que No estoy viendo En mi habitación Pero básicamente Ahí tengo pantallas Tengo la llave espada Tengo que decorar Todo esto Lo dedicaré El día entero De hoy Lunes Y después Por supuesto Al streaming Así que chicos y chicas Como digo Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que te hayáis disfrutado Ya estoy en la nueva casa Se vienen cosas muy grandes Al canal Se vienen cosas increíbles Y la verdad Os voy a hacer una cosa Voy a hacer un pequeño spoiler Esto le voy a decorar Con postres Y cuadros Etcétera Pero eso de repente Al día de streaming Me dijo una persona ¿Qué pasaría Si pone ladra un lore Así? Y yo pienso Que es de las mejores ideas Que nunca me han dado Y seguramente lo haga Porque puede quedar Muy muy guapo Chicos Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!